¿Qué onda chicos? El día de hoy vamos a hacer Soul Slide. La primera parte, la más importante es la postura. Vamos a tener una postura de sentadilla. Nuestros codos tienen que tocar prácticamente nuestros cuadriceps o nuestra parte superior de las piernas. Entonces, esa es nuestra primera parte, de aquí. Ahora, la segunda parte, la más importante es vamos a cargar el peso a la pierna izquierda. Vamos a hacer un sentadilla y cargamos el peso. Otra vez. Sentadilla y cargamos el peso. Sale. Luego, la otra parte que tampoco había visto en YouTube o al menos que a mí no me enseñaron, es cuando hacemos este movimiento, la parte crucial es cuando nosotros estamos haciendo esto. Y vamos a escuchar cómo se hace el movimiento. Escuchen. Esa parte viene de las llantas 3 y 4, es decir, las dos llantas traseras, donde son las que van a tener contacto prácticamente con el piso para saber que estamos haciendo un buen Soul. Entonces, tenemos sentadilla, cargamos el peso y vamos a hacer un limón, medio limón. ¿Sale? Vamos a ir aquí, ladeamos, medio limón. Antes de hacer el dragging con el piso. Entonces, ya que tenemos bien la postura, sentadilla, luego cargamos el peso y el medio limón, vamos a comenzar con el uso del dragging de las llantas 3 y 4, que son las llantas traseras, en mi caso, del patín derecho. Entonces, vamos a hacer esto. Sentadilla, cargamos el peso, medio limón y el dragging. El dragging es literal. Acostamos nuestro pie, en este caso el patín derecho. Vean cómo lo voy a ir acostando. Y las primeras llantas en tener contacto con el piso son estas dos. Reitero, son estas dos. Otra cosa importante, traigo flat. El frame es flat. Se pueden preguntar si es mejor rocker o flat. En mi caso, siento que es más estabilidad el tener un frame flat porque las cuatro llantas que te cargan te mantienen bastante adherido al piso y esta parte es la única que necesitas para hacer el dragging. Entonces, es súper sencillo esa parte. Entonces, mezclando los cuatro pasos, que es sentadilla, cargamos el peso, hacemos medio limón y el dragging. ¿Te vieron? Repetimos, sentadilla, cargamos el peso, half limón y el dragging. ¿Sale? Conforme nosotros vamos teniendo más elasticidad o un mayor control, vamos a ir moviendo nuestra pierna derecha hacia el frente hasta que tengamos una postura aquí. Es complicado, personalmente yo no puedo. Mi elasticidad no me da para eso, pero con práctica sé que va a salir. Entonces, vamos haciendo esto. Y ya. Entonces, esas partes son las más importantes que al menos yo descubrí que eran clave. Las dos llantas de atrás son las que nos va a dar entrada al soul. Podemos pensar al inicio que son las de enfrente porque son las que cortan, pero cuando lo haces te puedes caer, ya que es más sencillo entrar por la parte que se barre porque es la que menos fuerza tiene en el pie. Por ejemplo, vamos aquí. Entonces, la última parte en tener contacto son las llantas de atrás. Entonces, cuando empujas el pie, en este caso empujamos el pie, de la parte del final podemos hacer el slide y en este caso nos va a detener. Entre más rápido vayamos, pues nos vamos a deslizar más. Así que les dejo un par de tomas para que ustedes vean cómo funciona el soul slide. ¿Vale? Entonces, hacemos aquí. Para esta última parte, para el soul slide, es súper importante los brazos. Tenemos que tener nuestro brazo derecho extendido hacia el frente y nuestro brazo izquierdo perpendicular al brazo derecho. Es decir, 90 grados entre ambos. Y lo que vamos a ir haciendo es, este nos va a controlar la caída, en este caso el balance para el cuerpo, en el caso cuando usamos la transferencia del peso. Y la otra parte es para controlar la pierna, que no nos vayamos de lado y que nos podamos ir hacia enfrente. Es decir, la transferencia del peso nos va a ayudar a hacerla hacia adelante y a controlar el balance cuando ya vamos un poquito más rápido. Entonces, nos vamos aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer un par de tomas más a detalle para que se les haga un poco más sencillo digerir cómo es este movimiento del soul slide. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.